Lo que trabajamos hoy son las fechas con las cuales vamos a hacer una bajada territorial Antofagasta-La Sierra que va a ser en la última semana de septiembre, entre el 24 y el 27 de septiembre vamos a estar en la municipalidad y en algunas instituciones dependientes de la municipalidad trabajando distintos temas. La ANSES va a hacer un operativo con asesoramientos integrales donde la gente va a poder hacer las consultas que tenga respecto a dudas o necesidades de prestaciones que brinda la ANSES. Entiéndase cambio de boca de pago, tramitación de una clave de seguridad social, asignaciones universales, progresar, toda consulta que nuestro organismo puede evacuar lo va a trabajar ahí. A su vez el Banco Nación que tiene un cajero y que está funcionando en la zona va a empezar a dar charlas sobre cómo se utiliza, cómo se trabaja, cuáles son los beneficios del Banco Nación que tiene. Esta charla va a estar dirigida a distintos sectores, adultos mayores, jóvenes, empleados públicos, no solo municipales sino también docentes, policías, distintas personas que cumplen funciones en la PUNA. Así que lo que hicimos es articular, avanzar en esta planificación que venimos llevando ya de un tiempo a esta parte y ponernos de acuerdo para hacer esta bajada territorial. ¿Cuál es la situación en cuanto a la transición de lo que puede ser el no pobre a través del correo argentino y ahora empezar a capacitar a la gente por el cajero del Banco Nación? Bueno, nosotros entendemos que el avance tecnológico es inexorable y va a llegar a todos lados y de hecho estalla. Pero también tenemos respetuosos de las pautas culturales de las distintas regiones. Y en la PUNA hay mucha gente que demanda la presencia del cajero humano. Ellos quieren seguir cobrando a través de eso. Y hay otro sector de la población que de a poco se va incorporando en los temas digitales y nosotros tenemos que acompañar ese proceso. Así que estamos articulando para que eso sea posible. Hay una fuerte presencia de lo analógico todavía en la PUNA y estamos girando, rotando, digamos, hacia lo digital. Pero acompañando un proceso que va a ser lento y que nosotros somos respetuosos de eso. Estamos trabajando con la parte de mejorar la parte de conectividad. Nosotros estamos haciendo inversiones de instalaciones de antenas satelitales. Estamos teniendo ya internet satelital y bueno, un poco es ir preparando una estructura, ¿no? Y acá en coordinación con el ANSET y con el Banco Nación para que podamos en septiembre ya empezar a trabajar con las capacitaciones para toda la gente de Antofagasta en general. Así es que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir invirtiendo en más conectividad porque recién empezamos. El departamento es grande, es inmenso. Así es que prontamente apelamos a que ya toda la gente vuelva a tener la conectividad que tenía hace un tiempo. Es muy posible que también tengamos nosotros todos los beneficios que tiene el Banco Nación. Bueno, justamente de eso se trata esto, ¿no? De empezar a capacitar a la gente y ofrecerles los servicios de la vacunación en Antofagasta. Como dijeron ellos, las veces que sean necesarias van a ir. Queremos nosotros que esta transición, como dijo Miriam, de la parte analógica a la digital, nos acompañen con capacitaciones a los jóvenes, a los adultos. Y bueno, sobre todo los adultos mayores, para que ya empecemos a trabajar con estos beneficios que, bueno, hoy se está viendo que es muy importante acá en Capital, por ejemplo. Queremos que este beneficio también esté en Antofagasta, ¿no? Para todos. Así que es muy posible eso. ¿También en cuenta la dimensión del departamento, la población? Sí, 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 alcanza. Ahora, como bien dijo Miriam, tienen todos los dos cajeros automáticos que están funcionando, tienen billetes de 10.000, con lo cual la periodicidad de la carga es menor. Y bueno, pero la idea es tratar de que no solamente los cajeros automáticos, sino los comercios también puedan recibir los medios de pago. Para hacer que estos canales digitales funcionen mejor y que la gente pueda tener todos los beneficios, inclusive con las promociones del banco. Así que bueno, eso es el tema. Sí alcanza bien. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque. Esa moto re fachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil. ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entra a creditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales.